¿Qué es el profesor de la profesora de la Universidad de Madrid? Me estás haciendo una pregunta en extremo compleja. Yo creo que lo primero que habría que decir es que a esa pregunta tan compleja no se puede responder con una simple definición. Con mucha frecuencia estamos acostumbrados a que el profesor en un aula nos pregunte ¿qué es esto? Nosotros decimos dos renglones y aspiramos con esos dos renglones a haber dado en el clavo. Una respuesta a cada esa pregunta sería el estudio concienzudo de los tres tomos del Capital y probablemente el cuarto tomo que llaman el cuarto tomo del Capital que es la historia crítica de la teoría de la pluralidad. De modo que más que dar una definición acabada, yo creo que podemos dar una serie de definiciones que cada una iría concretando a la anterior y entre todas conformarían una suerte de totalidad de definiciones. Lo primero que yo diría, el Capital es un valor que crece. Una primera definición del Capital es que el Capital es un valor que crece, incluso que crece por sí mismo. Un dinero que tú tienes en el bolsillo y tú lo vas a utilizar en comprarte un helado, ese no es Capital. Porque ese es un valor que va a servir para tu autoconsumo. Hay Capital ahí donde se invierte ese valor y como resultado de un proceso se produce un incremento del valor. Una segunda definición concretaría esta idea. ¿Cómo crece ese valor? Y ese sería que el Capital es el valor que crece a través de la apropiación de trabajo ajeno, pero no de cualquier trabajo ajeno, de la apropiación de trabajo asalariado. O lo que es lo mismo es el valor que crece a través de la explotación del trabajo asalariado. Es pertinente recordar el discurso que diera Engels en la tumba de Marx. Allí Engels dice que los dos grandes descubrimientos científicos de Marx fueron, uno, la teoría de la plusvalía y dos, la concesión materialista de la historia. Refiriéndonos en particular a la teoría de la plusvalía. ¿En qué consiste ese importantísimo descubrimiento que implica un vuelco en el desarrollo de la economía política, de la ciencia social y de la crítica teórica del capitalismo? La economía burguesa opera con el concepto de ganancia, no de plusvalía. Por supuesto, Marx opera con el concepto de ganancia. Es una categoría objetiva del modo capitalista de producción. Pero en el concepto de ganancia capitalista aparece encubierta la fuente de esa ganancia. Marx demuestra que el capital que invierte el capitalista y que crece debe ser dividido en dos. Uno, lo que él llama capital constante, que es el capital que el capitalista invierte en comprar medios de producción, en comprar instrumentos de trabajo, materia prima, las condiciones necesarias para el proceso de producción. Y ese capital no crece. Ese capital lo que hace, el valor de ese capital que el capitalista invierte en comprar medios de producción, lo que hace es traspasar su valor a la mercancía, al producto. El que crece es el capital que el capitalista invierte en comprar fuerza de trabajo. Es la fuerza de trabajo justamente, una mercancía como cualquier otra, que tiene una propiedad maravillosa y es que ella produce un valor superior al que ella tiene. En esto radica lo que Marx llama el secreto de la explotación capitalista. Hay explotación capitalista allí y solo allí donde existe una relación de compra-venta de fuerza de trabajo, donde existen individuos que son propietarios de medios de producción e individuos que están privados de estos medios de producción y solo tienen para realizarse económicamente, solo son poseedores de una mercancía, que es la fuerza de trabajo, que se ven obligados a vender esa fuerza de trabajo al capitalista en el mercado del trabajo. Hay capitalismo allí donde se produce esa compra-venta de la fuerza de trabajo, donde lo más valioso que tiene la humanidad, que su fuerza de trabajo se ve rebajada a la condición de mercancía. De una manera general, diríamos que el capitalismo es un régimen de producción de mercancías. ¿Qué cosa es una mercancía? Una mercancía es un producto que se produce no para el autoconsumo de quien lo produce, sino es un producto que se produce para ser realizado en el mercado, para ser intercambiado por otros productos, bien directamente en la forma de Trobeque, bien a través del dinero, que es un equivalente universal del valor de las mercancías. Pero hay capitalismo allí, más allá, donde la propia fuerza de trabajo se reduce a la condición de mercancía. Esto es lo específico del capitalismo. Ahí entra la categoría del salario porque el valor del salario es la expresión monetaria, la expresión dineraria del valor de la fuerza de trabajo que compra el capitalista al obrero. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en forma de salario el capitalista le retribuye al obrero no todo lo que él produce, sino solamente una parte de lo que él produce. Y otra parte de lo que él produce, el valor incrementado, el plusvalor o plusvalía, el valor que se añade a través del trabajo del obrero, esa parte no le es retribuida al obrero de ninguna manera. Esa parte se apropia el capitalista. Es trabajo de otro que el capitalista se apropia. Y el capitalista la usa con dos fines fundamentales. Uno, para su autoconsumo, para su consumo y para su familia. Dos, que es lo más importante aquí en términos de la economía capitalista, para una inversión ampliada de capital, para la reproducción ampliada de capital. El capitalismo, por definición, fíjate la primera definición que te digo, lo que es el capital es un valor que crece. El capital está obligado a crecer. De modo que si tú inviertes 100, al transcurrir un ciclo, obtienes 101. Hay un crecimiento del capital y eso supone a través de una parte de la ganancia del capitalista, de la plusvalía, que es reinvertida en el propio proceso productivo con vistas a hacerlo amplio. Yo quisiera precisar algunas cosas. Hay capitalismo ahí donde se produce en esencia, no para el autoconsumo, sino para el mercado. Marx decía, primer párrafo del primer capítulo del Capital, decía así literalmente, que la riqueza de las sociedades donde impera el modo capitalista de producción, se presenta como un inmenso arsenal de mercancías. Y la mercancía como su célula de mental. Por eso el análisis ha de empezar por el estudio de lo que es la mercancía. La mercancía que por un lado tiene un valor de uso, es decir, tiene la capacidad de satisfacer una necesidad humana, una camisa te la pones, un pan te lo comes, la cámara sirve para filmar. Y además la mercancía tiene otra propiedad que es un valor de cambio. Ella puede ser trocada por otras mercancías o puede ser trocada por dinero. Segundo punto, no basta con afirmar que se trata de un régimen de producción mercantil. Hay que decir que la fuerza de trabajo se convierte en una mercancía. Es un régimen de compraventa de la fuerza de trabajo. Es un régimen cuyas categorías fundamentales son el capital y el trabajo, que viven personificadas en la forma del capitalista y del obrero. Uno privado de medios de producción, el otro propietario de medios de producción, uno comprándole la fuerza de trabajo al otro, el otro vendiendo su fuerza de trabajo, uno invirtiendo capital en comprar medios de producción y fuerza de trabajo y el otro poniendo en funcionamiento en el proceso productivo su propia fuerza de trabajo que ha sido vendida al capitalista. La producción mercantil y el trabajo asalariado existían antes que el capitalismo, pero eran golondrinas que no hacían verano. Eran momentos esporádicos, momentos complementarios a los procesos económicos fundamentales en el desarrollo de la sociedad. Hay capitalismo ahí donde todo progresivamente se va convirtiendo en una mercancía, todo, de todos los valores materiales y espirituales. Hay capitalismo ahí donde existe un valor, el capital que aplasta, prostituye o subordina a sí mismo, a su funcionamiento, el resto de los valores sociales. Ese es en esencia, de la manera más general y abstracta, en términos económicos, lo que pudiera decirte rapidito acerca de qué vamos a entender por capital y por capitalismo. Hay que distinguir los términos de modo capitalista de producción y formación social capitalista. Hay que distinguir los términos de modo de producción y formación social. Un modo de producción es una forma histórica, concreta, que tienen los seres humanos para producir y reproducir su vida. Y generalmente, esta categoría se articula o se explica a través de otras dos. Una, fuerzas productivas y la otra, las relaciones de producción. Las fuerzas productivas, expresándonos de la manera más elemental y un tanto tautológica, son las fuerzas con que cuentan los seres, fuerzas materiales e ideales, las ciencias ideales y el capitalismo la ha convertido en su principal fuerza productiva, son las fuerzas con que cuentan los seres humanos para producir y reproducir su vida. Y las relaciones de producción son las relaciones en las cuales entran los seres humanos en el proceso de producción y reproducción de su vida material y espiritual. Esa articulación orgánica de fuerzas productivas y relaciones de producción es lo que llamamos modo de producción. El modo capitalista de producción es aquel modo que se asienta sobre la base de la compra-venta de la fuerza de trabajo, que se asienta sobre la base de la explotación del trabajo asalariado, que se asienta sobre la base de la disociación, se separa el productor directo de las condiciones de producción, a diferencia de las formas precapitalistas en que los productores directos eran los propietarios de la forma de los instrumentos y de los medios de producción, hay una disociación violenta, digamos, de los productores con respecto a los medios de producción, se produce la compra-venta de la fuerza de trabajo y se produce la apropiación de trabajo. Ese es el modo capitalista de producción. Pero en una sociedad, junto al modo capitalista de producción, coexisten varios modos de producción que no son capitalistas. Podemos hablar, digamos, aquí, observa a tu alrededor, en América Latina, hay formas de economía de autoconsumo, es decir, economías patriarcales como norma, en las cuales se produce para el consumo de la comunidad, y solo determinados excedentes son realizados en el mercado. Existen lo que se conoce como pequeña producción mercantil. Eso no es un modo capitalista de producción. Ahí no hay compra-venta de fuerza de trabajo, no hay explotación de trabajo asalariado. Hay pequeños productores de bienes y servicios, existe economía capitalista privada, existe capitalismo de Estado, existe en forma de socialismo de Estado. Ahora, todo eso funciona en una formación social, en una totalidad orgánica de relaciones sociales, donde el modo capitalista de producción no es absoluto, pero es el modo dominante, el modo que impera, el modo que pone la regla de juego, y el modo que se articula en términos sociales, políticos, ideológicos, como dominante y hegemónico. En una sociedad capitalista, llamaríamos una sociedad capitalista, en aquella sociedad donde domina el modo capitalista de producción, y donde el capital es la relación económica dominante, aunque existan otros modos de producción. En una sociedad de ese tipo, existen dos clases fundamentales, que son el burguejo, el capitalista, y el trabajador asalariado. No me refiero solo al proletario industrial, al trabajador asalariado, aquel que vende su fuerza de trabajo. Eso en los países capitalistas desarrollados alcanza el 90% de la población. En nuestros países, por razones que sería largo explicar, a veces no llega ni al 30% ni al 40%, porque hoy, en las condiciones del capitalismo de nuestros días, suele ser hasta un privilegio poder ser explotado por el capital. Porque el que es explotado al menos recibe una parte de lo que produce en forma de salario. Hay masas crecientes de marginados que no son siquiera privilegiados con esto de poder ser explotado. Pero junto a estas clases fundamentales, existe otra multitud de clases diversas en cada momento histórico. No puede haber una respuesta acabada y única, descontextualizada, a la pregunta cuál es la estructura de clase de una sociedad capitalista. Para que sea capitalista hay dos clases fundamentales, que no tienen que ser ni siquiera numéricamente fundamentales. Pueden ser hasta minoritarias cuando tú las tiras contra el conjunto de las clases sociales que imperan. Pero junto al obrero y al burgués, en sentido propio, existe el pequeñorgués, existe el campesino, pero además el campesino estratificado, campesino medio, campesino rico. El capitalismo, como todo sistema de producción, necesita de formas políticas, jurídicas y de formas de pensamiento como vehículos de subdominación social. La primera y más importante de las fuerzas con que cuenta el capital para ejercer su dominación es el Estado. Es el Estado, al cual Marx llamaba un comité, Marx y Engels llamaban un comité que administra, una junta que administra los negocios de la burguesía, o un comité de representantes de la clase burguesa, el órgano de violencia con que cuenta la burguesía para establecer su dominación. Y un aparato jurídico que no es más que la voluntad de la clase burguesa convertida en ley. Eso es lo que es el derecho en una sociedad capitalista, es la voluntad de la clase burguesa convertida en ley. Un Estado es algo serio. No solo hablamos de los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, estamos hablando de un ejército, estamos hablando de la policía, estamos hablando de magistrados, estamos hablando de cárceles, estamos hablando de todo un aparato de represión que el capitalista no pone en duda ni por un segundo echarlo a andar ante cualquier circunstancia, pero además es una represión permanente a través del derecho, a través del derecho de juzgués que es, te repito, es la institucionalización de la voluntad de la clase capitalista en el poder. Pero no es suficiente tampoco esos aparatos represivos, necesita de otros aparatos, necesita de lo que se conoce en la tradición marxista, desde la época, incluso en Marx, pero fundamentalmente en la época de Lenin y Granchi, de hegemonía. Granchi tiene una fórmula muy interesante que dice que es el Estado como hegemonía acorazada de coerción. A mí me gusta invertir la fórmula y decir el Estado es coerción acorazada de hegemonía, porque no basta con tener el poder del Estado, no basta con tener los aparatos represivos del Estado y no basta la coerción directa, se requiere liderazgo ideológico y moral. El capital requiere además consenso de los dominados con la dominación. Esos dos términos son de Granchi, liderazgo ideológico y moral y consenso de los dominados de la dominación. La buquesía para ejercer su dominación de clase, para poder estar asentada en esa contradicción tan fragante entre el capital y el trabajo, entre el carácter social de la producción y el carácter privado de la apropiación, necesita además de un aparato de represión, de un aparato coercitivo, necesita dominar cultural, ideológica, moralmente a sus víctimas asalariadas y en general al conjunto de clases de la sociedad. Ese es el papel que ejerce la hegemonía burguesa que se realiza a través de los más disímiles medios, a través de la familia, se establece a través de la iglesia, se establece a través del sistema de educación en todos sus niveles, se establece a través de los medios de comunicación de masa o de incomunicación de masa, como a veces se les dice correctamente, se establece hasta con el nombre de las calles, no es lo mismo ponerle una calle Urdaneta y Simón Bolívar que ponerle Washington y Jefferson, con el respeto que me merecen Washington y Jefferson, se establece hasta con el nombre de los aeropuertos, se establecen con las normas éticas, morales, con los justos estéticos, con la forma de vestir, con los tipos de espectáculos que se realizan en la sociedad, no solo los medios de comunicación en sentido estrecho, la televisión, es un aparato de dominación ideológica, de dominación moral, de consensuar la dominación con los dominados, que constituye un complemento, no solo efectivo, sino necesario de la cohesión física que se ejerce a través de los aparatos represivos del Estado de Huguet, no se trata de partes que tú safes y pongas, sino de momentos de una totalidad orgánica, que se presuponen los unos a los otros, que existen los unos a través de los otros y que solo existen en esa interrelación, explotación en el proceso de producción material, coerción física a través de los aparatos del Estado represivo y hegemonía ideológica a través de todo el aparato al que hacíamos referencia de dominación en el plano cultural, en el plano moral, que es decisivo en la sociedad, son momentos de una misma totalidad, que se complementan y se refrendan los unos a los otros. ¿Se puede decir ahora, con todas las discusiones que hay a nivel internacional, en las cumbres, en la crisis que hay, que este sistema es mantenible, es perdurable en el tiempo y es compatible con los intereses de la sociedad en general y con la naturaleza? Este sistema está amenazando con dar al traste y con la supervivencia de la humanidad. Lleva 150 años frenando el desarrollo humano, lleva 150 años despifarrando fuerzas productivas, lleva 150 años espallando 160, 170 años, vamos a decir 150, encontrando solo dos vías para solucionar sus contradicciones. La primera, la vía de la crisis, de la crisis económica, la segunda, la vía de la guerra. Es un sistema cuyas relaciones de producción se están convirtiendo en frenos para el desarrollo de las capacidades humanas, de las capacidades productivas humanas. Es un sistema que vive permanentemente amenazado por el fantasma de la superproducción, de la superproducción de mercancía, producir y no tener quien compra. ¿Por qué ocurre eso? Sencillamente porque se produce no para satisfacer necesidades humanas, se produce no con vistas a producir valores de uso, a otorgar valores de uso a la población, sino lo que se produce son valores de cambio para ser realizados en el mercado que adquieren una vida propia, una lógica propia en este proceso de incremento del valor inicialmente invertido en forma de plusvalía. Y entonces siempre está latente y siempre es permanente la amenaza de una superproducción de mercancía, de una producción que no puede ser realizada en el mercado, que la población no tiene capacidad de adquirir. Cada vez le cuesta más trabajo al capital convertirse en condiciones de producción. ¿Qué quiere decir convertirse en condiciones de producción? Encontrar en el proceso de producción material una vía para su autoincremento. Es por esto que se ha ido produciendo un fenómeno de desplazamiento de las inversiones de la esfera productiva a la esfera especulativa, la especulación fue un acompañante eterno del modo capitalista de producción y en cierta medida en determinadas épocas históricas asociadas al crédito fue hasta una válvula de escape para las contradicciones del sistema capitalista de producción que es un sistema productivo, es un sistema donde se compra fuerza de trabajo para producir y estamos encontrándonos con que cada vez es menor, se produce progresivamente una contracción del capital productivo cuando se le mira relativamente con el capital total desde hace 15 años se está hablando de que por cada dólar que circula en el proceso de producción material están circulando 50 y le digo que hasta 100 en forma especulativa el capital cada vez más impedido de realizarse en el proceso de producción material es decir de autoincrementarse en el proceso de producción material se ve obligado a hacerlo en la esfera de la especulación donde no se producen bien, no se producen zapatos, no se produce comida, no se crean techos, cada vez le cuesta más trabajo y cada vez más temeroso embarrarse los dedos con la grasa del proceso productivo y enfrentarse a la fuerza organizada detrás es por eso que se ve obligado a salir por allí. ¿Qué consecuencias concretas trae esto en la vida de los seres humanos? Ya te digo de entrada es una amenaza a la supervivencia de la civilización mira si tú haces un análisis de los medios de comunicación vas a ver tres constantes permanentes cuando hablan de mundo contemporáneo la primera es la crisis como una forma que la forma que tiene el capitalismo más eficaz es destruir fuerzas productivas fuerzas productivas que le sobran fuerzas productivas humanas que él no puede contener con sus estructuras ya fosilizadas escleróticas y decadentes no puede contenerlas se ha obligado sistemáticamente a destruirlas a destruirlas y cada vez lo va haciendo de manera más frecuencia cada vez lo va haciendo de manera más irregular antes eran crisis que se producían en una u otra región Mara analiza crisis que se producían en una región en Inglaterra Lenin habla de crisis en una región no en Alemania completa en Renania después son crisis nacionales hoy son crisis luego se empieza a producir lo que se llamó entonces crisis interconectada parecía que era que se producían simultáneamente en distintos países hoy no cabe duda que no son más que momentos una misma crisis global de un sistema que se impone como modo de producción dominante a escala global de manera indiscutible lo primero es la crisis crisis que se expresa como crisis de superproducción o crisis de superespeculación pero que tienen la misma raíz que es la espada de amor que depende sobre el código del capitalismo que es la superproducción de mercancía la segunda el segundo tema que más se ve en los medios de comunicación la guerra que es la segunda forma más importante después de las crisis económicas utilizando el término económico en sentido amplio incluida la financiera es la segunda forma más eficaz que ha encontrado el capitalismo y del cual no puede prescindir para resolver sus contradicciones es la segunda forma que él tiene más eficaz para destruir fuerzas productivas incluyendo la principal de las fuerzas productivas que es la fuerza de trabajo humana que sirve como carne de cañón en sus guerras cada vez más imparables cada vez más frecuentes cada vez más impredecibles y es por eso que hoy la industria militar se ha convertido en la principal industria del capitalismo mundial en particular del capitalismo norteamericano la principal la más grande y la más rentable se ha convertido incluso en el principal fue poco concentrador de fuerzas productivas de lo que se conoce como ciencia y tecnología e irradiador de aquellas pocas fuerzas productivas aquellos pocos adelantos científicos tecnológicos que pueden pasar a la esfera civil y la tercera el tercer tópico que más vas a encontrar en los medios de comunicación es la crisis medioambiental el capitalismo no otro está conduciendo a la humanidad a la destrucción de los fundamentos naturales de su existencia de su existencia a veces te dicen bueno en la unión soviética en la época socialista justamente porque asumieron muchos parámetros de desarrollo capitalista y eso sería otra conversación también destruían mucha naturaleza tres tópicos el capitalismo hoy día existe a través de sus crisis comerciales a través de su guerra y a través de la destrucción de la naturaleza que peligro entraña eso para para la humanidad yo creo que por si mismo se responde en época de Marx Marx decía con toda razón que el socialismo era inevitable la superación histórica del capitalismo en época de Rosa Luxemburgo ya decía con toda razón de que no era inevitable que había una alternativa era la barbarie hoy día se ha dicho ni barbarie es probable que no exista ni una alternativa ni barbarie que arrastren consigo en su espeñadero a todo el proceso civilizatorio es incompatible a tu pregunta responde es incompatible el sistema ese con el desarrollo armónico con la naturaleza es incompatible con el desarrollo social y repito no es que los capitalistas sean malos no se trata de juicios de valor ellos no quisieran destruir la naturaleza ellos tienen nietos tienen hijos ellos sí pero es el capital y los capitalistas con respecto al capital no son más que simples personificaciones eso es lo que se conoce como el fetichismo mercantil por el cual las cosas adoptan la personalidad de los seres humanos y los seres humanos se convierten en personificaciones de las relaciones materiales entre los seres humanos es el capital que se mueve como los perritos esos que tú ves en un aeropuerto y tú lo ves así y vas moviéndose el perrito el policía va detrás porque ellos están oliendo las drogas el policía va detrás bueno el perro es el capital y el capitalista va detrás para donde vaya es el capitalista el que ofatea donde hay posibilidad de ganancia y si para eso hay que destruir la amazona se acaba la amazona y si para eso hay que acabar la capa de acero se acaba mejor no porque no se trata de juicios de valor ni que ellos sean malos algunos de ellos son buenos por ejemplo algunos de ellos destinan el 0,5% de la pluralidad que les roban a los horarios a hacer hospitales contra leprosos y se llaman filantros viste no son malos no son malos pero hay que esperar luego ya de 170 años dice usted del sistema capitalista aproximadamente en crisis hay que esperar superar alguna etapa económica para poder llegar al socialismo ¿el socialismo va a llegar por esa superación? yo quiero aclarar yo quiero aclarar ahí una idea que es que con frecuencia se atribuye a Marcia Angels cosas que ellos jamás dijeron se dice por ahí que Marien que suponía que para hacer el socialismo había que tener un alto desarrollo de las fuerzas productivas no hay ningún lugar en la obra de Marien que es donde se diga eso desde la ideología alemana se dice otra cosa muy diferente el comunismo lo que en Venezuela a veces se llama la suma de felicidad posible el comunismo cuyo principio de distribución es de cada cual según su capacidad cada cual según su necesidad necesita un alto desarrollo productivo ¿por qué decían ellos ahí en la ideología alemana? porque si no lo único que tienen para distribuir es la miseria y eso haría renacer la lucha por la existencia y haría que volviera la expresión que usan ellos toda la porquería anterior el comunismo y ellos suponían entonces que era necesario un desarrollo extraordinario de la capacidad productiva pero el socialismo es otra cosa el socialismo es una etapa de tránsito entre el capitalismo y el comunismo el socialismo es una etapa de negación progresiva de las relaciones capitalistas de producción del modo capitalista de producción de la política burguesa de la superestructura política y jurídica burguesa de su aparato de formas de pensamiento de todas sus instituciones sociales de manera progresiva ¿cómo? esa no está escrito en ningún lugar por suerte para nosotros los revolucionarios no tenemos eso escrito en ningún lugar el socialismo es un largo periodo de alumbramiento del modo capital de una nueva formación social que nace con todas las manchas de nacimiento de la vieja sociedad según expresión de Marx que nace incluso con el derecho burgues que es el derecho de la desigualdad porque es la igualdad de la desigualdad se iguala a los desiguales y por lo tanto con eso se duplica la desigualdad la justicia sería un derecho desigual para desiguales nace con todos los vicios de la vieja sociedad se discutía podía suponerse que podía nacer en un país o en otro está visto que en un proceso lo que Marx y Engels llaman con el término clásico de universalización del proceso histórico que ahora utilizan dos términos más blandos y sosos que son globalización y mundialización el término clásico es universalización del proceso histórico el capitalismo universaliza la vida social universaliza la historia las relaciones económicas políticas, sociales en ese sentido todo enfoque nacional va a ser estrecho se requiere un enfoque internacional se requiere ver en qué es la donde esa cadena según una conocida expresión de Lenin las contradicciones se hacen más agudas se sienten más y estalla donde estalla empezamos a construir el socialismo y qué quiere decir construir el socialismo ir negando progresivamente el capitalismo en unos países se hace de una manera en otros países se hace otra en unos países se empieza por aquí lo que permite la vida lo que permite la historia lo que la luz que le da a los revolucionarios y el gobierno en el poder de leer la propia realidad ¿quiénes son los llamados hoy a emprender ese camino de la sociedad de normalidad? yo pienso que esa respuesta hay que contextualizarla también la dialéctica de Marx si se quiere una dialéctica contextualizante o contextualizada no creo que haya una respuesta cuando a Marx y Engel le escribían el manifiesto del Partido Comunista respondían unívocamente el proletariado industrial Lenin hablaba Lenin hablaba de alianza del proletariado del campesinado y los pueblos oprimidos del tercer mundo cuando Fidel en la historia de Marx habla de las fuerzas motrices de la revolución cubana utiliza la categoría de pueblo y esa categoría de pueblo que por cierto se parece mucho a la de masas populares de Mao incluye a todas las fuerzas oprimidas por el gran capital incluye a los obreros incluye a los campesinos incluye a la pequeña burguesía incluye a incluso sectores de burguesía media toda aquella burguesía que no es aliada del imperialismo y si tú lees la segunda declaración de La Habana la segunda declaración de La Habana hay que estudiarla ahí Fidel dice clarito en América Latina cuál es la fuerza motriz habla de los negros de los indios de los cholos de los obviados de los blancos pobres de los preterios por el sistema de las víctimas del colonialismo del neocolonialismo del imperialismo las masas oprimidas en determinadas coyunturas históricas determinados sectores como los estudiantes pueden ser sencillamente los que lleven sean portadores de la mayor fuerza expansiva revolucionaria en otros sectores puede ser la pequeña burguesía o el campesinado Lenin mismo en ocasión de la revolución de 1905 no excluía la posibilidad de que hubiera de 1905 en Rusia no excluía la posibilidad de que los campesinos pudieran tener la mayoría en un gobierno y pudieran ser una fuerza motriz con independencia de la burguesía y estudiaba las maneras en que entonces el porretariado al que representaba debería conducirse en relación con un campesino eventualmente yo creo que aquí regla número uno contra el dogmatismo regla número dos contra el esquematismo regla número tres contra creer que la historia está escrita ya y que nosotros estamos leyendo un libro de la provincia para tirarse la riga de la realidad repito hay que leer la realidad hay que leer la realidad uno no la va a leer sin un aparato categorial que se estudia que uno tiene que aprender porque tú tú tienes que unir esa esa experiencia del estudio práctico a la realidad tienes que unirla con tienes que fundirla con aparatos categoriales que te van a permitir organizar ese material que tú estás asumiendo pero nadie va a ahorrarte leer la realidad como que esa pregunta hay que responder en cada momento de manera histórica o concreta pero además la historia estoy seguro nos va a dar las más increíbles sorpresas quienes van a encabezar y van a ser la fuerza motriz o la fuerza principal de la revolución dentro de 15 años que se está gestando en África o que se está gestando en América Latina yo no creo que nadie se atreva yo sí lo que puedo decir es que la ideología más consecuente más desarrollada de revolucionaria que se ha creado es la ideología de la clase trabajadora porque la primera de las emancipaciones es la emancipación del trabajo es una condición indispensable no suficiente no suficiente pero es una condición indispensable para cualquier otra emancipación la emancipación de la mujer la emancipación del negro la emancipación de los homosexuales la emancipación de los indígenas la emancipación del trabajo y en ese sentido yo creo que la ideología del marxismo enriquecida con el pensamiento de Lenin de Granchi de Che de Fidel de los grandes pensadores se convierte en una guía imprescindible e insustituible en aras de conducir la fuerza revolucionaria sea cual sea la fuerza principal de 10 años para acá llegaban a los gobiernos de América Latina muchos gobiernos progresistas se puede decir que teniendo el control del Estado una clase política progresista se está en presencia de una revolución socialista o hay que tener otras condiciones generar otras condiciones para encaminar hacia el socialismo el socialismo es la negación del orden capitalista el socialismo es el proceso de negación del orden capitalista repito el socialismo es el proceso de negación del orden capitalista supone que usted va negando todo el universo de formas económicas políticas sociales culturales que genere el capitalismo que usted va restándole espacios al mercado restarle espacios al mercado restarle espacios al capitalismo porque el capitalismo es en esencia producción para el mercado es aquel sistema donde todo se produce para el mercado, donde todo se convierte en una mercancía. Ahí es donde usted saca del mercado la educación, ahí es donde usted saca del mercado la salud pública, ahí es donde usted saca del mercado la participación en el deporte, ahí es donde usted saca del mercado relaciones sociales, ahí usted está atentando contra el capitalismo, usted está creando nuevas relaciones sociales, de nuevo tipo, encaminadas hacia... Usted tiene que restarle espacio al poder de la burguesía. Usted tiene que ir restándole espacio. Ah, el ideal, destruir la maquinaria estatal burguesa. Ese es el sueño desde la época de la Comuna de París, de la época en que Marx escribía la guerra civil en Francia, que decía que el principal error de los comuneros, los protagonistas de la Comuna de París, había sido que ellos habían dejado intacta la maquinaria estatal de la burguesía y la habían querido usar para sus fines. Bueno, el ideal sería destruirla, pero mira, piensa en Venezuela tú misma, cuán complejo, y más en la forma en que se produce la revolución bolivariana, llegando por vía pacífica, por vía electoral al poder, cuán complejo puede resultar destruir la maquinaria estatal burguesa. Ah, pero ahí es donde usted la va golpeando, o donde usted va construyendo formas de poder popular alternativo, formas de poder popular alternativo, donde el pueblo manda en un parque, donde el pueblo empieza a mandar en una plaza, donde el pueblo empieza a mandar en una parroquia, donde el pueblo empieza a mandar, miren, en una iglesia. Ahí usted está arrestando el espacio al poder del capital. Lo ideal sería, repito, destruir esa maquinaria. Lo ideal sería acabar con el ejército puesto en función de la burguesía, acabar con la policía de golpe y porrazo, como se pudo hacer en Cuba. Porque, digamos, al poder por las armas, de golpe y porrazo destruir la policía de la piranía. Eso sería lo ideal. Lo ideal sería poder crear una nueva cultura socialista y no tener que convivir por largo tiempo con todas las fábricas de ilusiones y sueños que supone la cultura capitalista, las peliculitas. Yo aprendí con, del jefe de la revolución cubana, del comandante jefe Fidel, que el socialismo se gana y la revolución se gana en el plano de las ideas. No voy a decir se gana o se pierde, porque no se pierde. Se gana en el plano de las ideas. Y que la batalla fundamental es la batalla de las ideas. Y que José Martí tenía razón cuando decía que la guerra fundamental que se nos hace es de pensamiento y que estamos obligados a ganarla en pensamiento. Tú estás haciendo la pregunta de las preguntas. Estás haciendo la pregunta más compleja que formularse pueda. Porque lo difícil de hacer una sociedad socialista, lo verdaderamente difícil que usted tiene que crear una sociedad nueva, usted tiene que crear lo que se llama un hombre nuevo, o podemos decir también una mujer nueva, un nuevo tipo de subjetividad humana. Y para hacerlo, usted solo cuenta con los hombres y las mujeres que parió la vida social. Porque si vinieran los angelitos del cielo a hacernos el socialismo, todo sería más aburrido, pero sería más rápido. Hacemos el socialismo con los hombres mismos y las mismas mujeres que parió la vida social. Son hombres que solo pueden transformarse a través de la participación activa en los procesos de transformación revolucionaria a la realidad. Y usted solo a través de la lucha idea, de la lucha ideológica, de la lucha inclaudicable y sin concesiones contra la ideología burguesa, usted solo va a poder motivar a esos seres humanos a participar, a desear, a necesitar, a convertir en necesidades sentidas y no necesidades impuestas por nosotros. Su deseo de transformar la vida social, de transformar su vida de relaciones sociales, de construirse y reconstruirse a sí mismos, de acabar con las taras de la vida social y emerger como lo que Che soñaba. Esa construcción histórica que se ha ido produciendo lentamente, un pacto histórico largo y doloroso, como decía Marx en la crítica del programa de Bota, que es el hombre nuevo que ha ido progresivamente naciendo. Esa es la pregunta de las preguntas. Esa es la pregunta de las preguntas. Solo me atrevería a responderla brevemente. Si soy combinado a ello, y si lo fuera, utilizaría dos palabras, participación en el proceso de transformación y batalla de ideas, batalla de pensamiento, guerra de pensamiento.